A grabar, ya nos saludamos, así que ahora tenemos que ponernos al día en cómo trabajamos en este curso y cómo vamos a cerrar el curso. Y entonces, hoy día yo voy a alcanzar a hacer mi clase, el 11. A mí me gustaría que dejáramos la semana de exámenes para las presentaciones de estos proyectos finales. Y ahí ocuparíamos la clase del 25 de julio y la clase del 29 de julio. Solo presentaciones. Ese es básicamente, ¿se acuerdan que yo les dije que era más o menos la mitad de la nota del curso? Porque incluye, porque básicamente es como un resumen de todos los contenidos que hemos visto en el curso. Que alcanzamos a ver en un corto curso de Introducción a la Industria de Química. ¿Les parece bien? Y ahí vamos a, durante la semana que tengamos de clase, o no, el mismo 25 de julio podemos hacer un sorteo de quienes van a presentar para que se presenten todos en esa semana. Y sería una presentación máximo de 10 minutos por grupo. ¿Les parece bien? Y hasta el 26 de julio, perdón. Mi calendario parte el domingo. El 26 de julio, presentaciones. ¿Y la 26 y 29, profe? Sí, 26 y 29 presentaciones. Presentaciones de este proyecto final serían 10 minutos por presentación. Y ahí vamos a ver cómo avanzamos, dependiendo de lo que avance hoy día, cómo podemos avanzar en la semana del 12 de julio y la semana del 19 de julio. Que la idea es que trabajemos en poner en práctica algunas de las cosas que hemos visto en el curso. De más está decirles que podemos fijar, este curso ha tenido un horario de consulta. Yo no me acuerdo para qué día lo fijamos, pero podemos coordinar con cada uno de los grupos un horario de consulta sobre cómo hacer el diagrama de bloques de su proceso. ¿Les parece bien? Sí, profe. Y eso lo podemos coordinar por correo. Ustedes me dicen, profe, queremos ver este tema, tenemos estos posibles horarios. Y ahí yo les indico qué horario podemos tomar. ¿Sí? Profe, en el proyecto final decía que había que hacer una presentación y además un informe. Aún correo, ¿es cierto? Sí, sí, se van a hacer las dos cosas y el informe debieran entregarlo. Qué bueno que me preguntaste porque podemos dejar al tiro la entrega del informe. A mí me gustaría, para alcanzar a corregir, que pudieran entregar a más tardar el 26 de julio. Porque ya para las presentaciones tienen que tener el informe armado. ¿Sí? Y así yo también alcanzo esa semana a corregir y poder cerrarles el curso. ¿Les parece bien? ¿Sí? 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 26 de julio, entrega del informe general. Y también, cualquier consulta, siéntanse libres de mandarme un correo y podemos generar un horario de consulta. Profesor, el diagrama era para el 14, ¿cierto? Sí, el diagrama de flujos, o sea, de bloques es para el 15, jueves 15 de julio. Porque nosotros tenemos clases lunes y jueves, ¿cierto? Sí, según yo, sí. De todas maneras les voy a subir a RECO el espacio para que puedan ir subiendo esas tareas. Y para cerrar un poco esta parte de coordinación, les comento que yo me estoy reincorporando hoy día a mis funciones, a todas mis funciones. Por lo tanto, yo espero, durante la próxima semana, revisarles la tarea 3, que es esta, donde ustedes tenían que describir, ¿cierto? La importancia de la comunicación en ingeniería. Sí, por eso todavía no tienen la evaluación. La calificación, ¿verdad? Ya, ¿tenemos alguna otra duda antes de partir con la clase de hoy? O sea, con los contenidos de la clase de hoy. No, profesor. Súper. ¿Cómo les ha ido en los otros cursos? ¿Por ahora bien? ¿Por ahora bien? Ya. Muchos controles. Me imagino, me imagino, pero de alguna forma hay que evaluar. ¿O no? Sí, eso es lo complejo, pero bueno. ¿Qué? 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 Chicos, hoy día vamos a partir nuestra clase de operaciones unitarias. Algo ya hemos visto de que es una operación unitaria, pero hoy día vamos a clasificarlas de acuerdo a un cierto fenómeno que la gobierna y que es lo que les va, va, que es lo que van a ir incorporando ustedes durante la carrera y que les va a permitir diseñar equipos o diseñar equipos en términos del tamaño o de la capacidad del equipo que ustedes necesitan para llevar a cabo su proceso. Entonces, el objetivo es identificar distintas operaciones unitarias y cómo pueden clasificarse en cuanto al fenómeno de transferencia que lo gobierna. Recordemos entonces, yo sé que esto lo vimos en algún momento, que un proceso corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logra transformar el estado físico y composición de las materias primas y fuentes de energía en productos útiles o formas superiores de energía. Y yo les mostraba, cierto, en su momento el proceso de producción de madera que va desde la obtención de la materia prima a la selección de la madera hasta la formación de la hoja de papel donde este era un esquema simplificado, cierto, porque pueden haber algunas otras operaciones unitarias involucradas dentro, por ejemplo, del proceso de refinado que está por acá, ya a menudo los procesos contando en múltiples pasos, aquí claramente hay múltiples pasos y cada uno de ellos se lleva a cabo en una unidad de proceso ya asociado a un conjunto de corrientes de proceso de entrada y de salida. Y yo les mostraba, por ejemplo, en su momento esta etapa de digestión donde esta operación o esta etapa tiene dos entradas, dos corrientes de alimentación de proceso y una corriente de salida. Ahora, estas operaciones unitarias que es cada una de estas etapas de proceso, es cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y o transformación de las materias implicadas en un proceso químico. Y aquí tenemos un ejemplo que es una planta de tratamiento de aguas residuales. El proceso global consta de una mezcla de procesos químicos que van a llevar a cabo la oxidación de la materia orgánica y físicos, por ejemplo, la decantación de lodos. Esta es una imagen de una planta de tratamiento de aguas residuales, como en la vida real, que son plantas realmente grandes, y este es un esquema donde, creo que esto en algún momento se lo mostré, pero lo vamos a repetir, donde tenemos que llegan a esta planta las aguas residuales y pasan primero por una criba, que es un proceso de separación de sólidos grandes, y aquí falta una flechita donde se eliminan o se retiran estos desechos grandes que pueden ser hasta refrigeradores, y el agua, la corriente de agua, pasa a una etapa de desengrasado, desarenado y neutralización en términos del pH. Y de aquí van a salir dos corrientes, una hacia un estanque de lodos que está acá, o un digestor de lodos, y otra va a pasar a este decantador. Es lo que va a pasar en este decantador, que por fuerza de gravedad, las partículas más pesadas van a decantar, y el agua limpia va a salir por arriba. También en estas plantas depuradoras se suelen usar clarificadores, y estos clarificadores lo que hacen es retirar por encima estos sólidos y por abajo el agua. ¿Por qué? Porque juegan ahí un poco con la densidad, y voy a decirlo en términos súper poco técnicos, pero le inyectan algunos floculadores, que lo que hacen es que estas partículas se hagan, comillas, más livianas y puedan subir a la superficie del equipo. Bueno, después de este decantador, que es una operación unitaria, hay un tratamiento biológico, que es un reactor, por lo general de lodos activados, que son microorganismos que lo que hacen es disminuir la carga orgánica que hay en esta agua. ¿Qué es disminuir la carga orgánica? Es metabolizar o realizar reacciones químicas en el organismo, para disminuir las moléculas que tengan carbono. Bueno, ya aquí podría ser por ejemplo la materia fecal, o algún verdura, restos de verdura. Pero aquí esto ya es a nivel microscópico, esta agua que ustedes van a ver es agua limpia, ya todos los sólidos fueron descartados antes, y luego va a venir un nuevo proceso de decantación, donde los últimos sólidos que queden en el agua se van a retirar, y luego tenemos el agua depurada, que por lo general pasa a un tratamiento terciario, ya esta es una depuración secundaria, y los lodos que se rescatan de cada una, que son los sólidos que se rescatan de cada una de estas etapas, pueden pasar a un biodigestor y generar biogás, ya, y los sólidos de estos biodigestor pueden utilizarse como abono agrícola. Lo importante de esta lámina, y lo que yo quiero que ustedes se queden de acá, es que cada una de estas etapas es una operación unitaria y requiere un equipamiento especial. Y tienen corrientes de alimentación y corrientes de salida. Cuando ustedes dibujen su diagrama de bloques, yo les voy a pedir algo más similar. A ver. Algo más similar a esto, por ejemplo, que fue lo que dibujamos en una de las clases que están en YouTube, que fue una de las clases que yo alcancé a hacer cuando estaban en paro, ya, que ustedes las pueden revisar. En fin, va a ser más parecido a esto, ojalá dibujado en un PowerPoint, donde las flechas estén bonitas y no tan feas como acá, ya. Pero esto es más o menos lo que se espera, probablemente con muchas más operaciones unitarias dentro de su propio proceso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Los procesos químicos en general, y cada operación unitaria en particular, tienen como objetivo modificar las condiciones de una determinada materia prima. Estos cambios pueden realizarse por tres caminos. Modificando su masa o composición. Modificando el nivel o la calidad de energía que posee el material. Y modificando sus condiciones de movimiento. De acuerdo a estas características, uno puede clasificar las distintas operaciones unitarias como operaciones donde gobierna, y voy a hacerle suma a esto, donde gobierna la transferencia de masa, operaciones donde gobierna la transferencia de calor o de energía, y operaciones donde gobierna el transporte de cantidad de movimiento. Y eso es lo que vamos a proceder a explicar ahora. Cuando hablamos de transporte de masa, los cambios que se realizan en estas operaciones unitarias corresponden principalmente a modificación de masa o composición. Y aquí me pareció súper relevante mostrarles este dibujito, donde podemos ver que las moléculas de interés, que es súper importante interiorizarlo cuando nosotros hablamos de transporte de masa, porque es distinto un transporte de masa que un movimiento de fluido. Entonces lo que nosotros podemos tener en estas operaciones, que vamos a poner en contacto, por ejemplo, un gas con un líquido. Y qué es lo que va a pasar, la flecha muestra hacia dónde se mueve este soluto, que son estas pelotitas azules. Y lo que nosotros queremos hacer es que, por ejemplo, este biogás que se produjo en estas plantas de tratamiento de lodos, este biogás tiene algunas moléculas de ácido sulfídrico, por ejemplo. Y nosotros vamos a querer limpiar esas moléculas de ácido sulfídrico de este gas y vamos a querer que pasen a un líquido, por ejemplo. Esa es una forma, se le llama lavado de gases. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estas moléculas de soluto, que podrían ser el ácido sulfídrico, van a pasar a este líquido que podría ser agua o algún otro soluto, perdón, algún otro solvente que tenga mayor afinidad por este soluto. Y este sería un proceso de absorción, donde estas moléculas de interés se transportan al líquido. Y es posible que yo no pueda verlo a ojo desnudo, porque estas moléculas son muy pequeñitas. Entonces, por eso les muestro este diagrama que es súper explicativo. Y la absorción con B larga es un proceso de transporte de masa, que ustedes van a ver dentro de sus clases, ¿cierto? Y otro proceso de transporte de masa o de transferencia de masa va a ser esta absorción, donde en la superficie de un sólido se depositan estas moléculas de interés que pueden estar en un líquido o en un gas, pero de alguna forma se, comillas, pegan a este sólido. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del carbón activado. Bueno, el carbón tiene esta capacidad de ser un material absorbente y por lo tanto captura estas moléculas de soluto que están ya sea en un líquido o en un gas y las retira. Y, por ejemplo, en algún momento me tocó hacer un experimento que fue súper choro, que teníamos vino tinto y le pusimos carbón y se llevó todas estas moléculas que le dan color al vino tinto. Entonces nos quedó un vino blanco. Fue súper choro, porque las captura y evita que sigan interactuando con este líquido o con este fluido. Sí, también suelen utilizarse estos filtros de carbón activado en las, ¿cómo se llaman? En la cocina, en las campanas para capturar olores, por ejemplo. Que eso es capturando algunas moléculas orgánicas que son liberadas, por ejemplo, al momento de freír. ¿Se entiende este proceso de transporte de masa o transferencia de masa? Perfecto. Sí, ya, súper. Este transporte de masa no es lo mismo que movilizar un fluido desde un punto A a un punto B en una planta. Ya, esto es un proceso microscópico, si lo quieren ver así. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo un poco más gráfico, que es como, por ejemplo, ustedes tienen dos solventes, puede ser agua y aceite, y tienen un soluto A, que quieren retirar de este solvente C. Entonces, ustedes los ponen en contacto, ponen en contacto a A. A va a ser aceite, y, no, perdón, C es aceite, A es el soluto, B es agua y C es aceite. Agua y aceite son los ejemplos más sencillos que se me vienen a la cabeza de solventes que son, claro, solventes o líquidos que son inmisibles. ¿Qué quiere decir que sean inmisibles? Es que, si ustedes los ponen en contacto, se van a separar. Porque las moléculas de aceite son hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se separan, de alguna forma ustedes lo van a ver en sus cursos de química orgánica, que por las interacciones que se generan, por la gran cantidad de carbonos, o, bueno, sí, el aceite es una molécula con alta cantidad de carbón, que no logra generar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, se separan. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es tener esta mezcla de aceite que tiene inmisoluto, que es lo que yo quiero retirar de este aceite, y lo pongo en contacto con una cierta cantidad de agua. De hecho, aquí, estos son sistemas trifásicos, que uno debiera, uno puede calcular la cantidad de B que necesita, por ejemplo, para poder retirar el soluto del aceite. Lo mezclan y lo dejan decantar, o lo dejan separar. Dejan que las fases se separen, y lo que, claramente, para que esto ocurra, que el soluto A pasa de C a B, lo que tiene que pasar es que este soluto sea más afín con el agua que con el aceite, que es en este caso que estamos estudiando. Y luego se pueden separar físicamente, por ejemplo, con un escudo de decantación en el laboratorio, o algo similar a nivel industrial. ¿Se entiende? Profesor, es una unidad unitaria, un proceso unitario, ¿cierto? Esta es una operación unitaria, exactamente. Esta sería una extracción por solvente. ¿Sí? Bien. Además de este transporte de masa, ¿cierto? Existen operaciones unitarias donde lo que gobierna el proceso es el transporte de calor o de energía. Y los cambios que se realizan en estas operaciones corresponden principalmente a modificaciones del nivel o la calidad de energía que posee el material. Y aquí vamos a tener operaciones de calentamiento, de enfriamiento, evaporación o cambio de presión. ¿Ya? Y aquí yo lo que puse es un evaporador. ¿Qué es lo que pasa? En este evaporador ingresa una cierta mezcla que tiene un líquido, que puede ser agua, que se puede separar por temperatura, que se puede evaporar, se pone en contacto con un... con un fluido a mayor temperatura, por lo general, aquí dice entrada del agente térmico, puede ser un gas sobresaturado que en el fondo va a ser un intercambio de calor con este fluido que tiene su soluto. Pensemos en leche condensada, por ejemplo. No le vamos a echar azúcar, pero sí vamos a tener una cantidad más concentrada de leche porque vamos a evaporar el agua. ¿Ya? Entonces, al estar en contacto este fluido caliente con este fluido frío va a generar que se evapore el agua y va a salir por acá el vapor y por acá el producto concentrado. ¿Ya? Y lo importante acá es que este agente térmico tenga una temperatura de cambio de fase mucho mayor que la temperatura de estos vapores. Porque si no, puede llegar un equilibrio térmico y ahí no se va a llevar a cabo la operación unitaria o el proceso que yo quiero que se lleve a cabo en esa operación unitaria. ¿Se entiende? Profe, entonces, ¿esto no es un intercambio de calor? ¿Es transportador de calor? Este es un evaporador y este evaporador de alguna forma tiene incorporado un intercambiador de calor que en este caso es como una chaqueta térmica. Es como una combinación. Yo la entiendo, yo la entiendo. ¿Sí? Súper. Bien. Y finalmente el otro proceso, el otro tipo de transporte que puede gobernar el proceso es la cantidad de movimiento y en este caso corresponden principalmente a modificaciones del movimiento del material. ¿Ya? Por eso para mí era súper importante hacer énfasis en que movimiento de material no es lo mismo que transporte de masa. ¿Ya? Porque el movimiento del material se lleva a cabo por una variación de presión. El movimiento para el flujo a través de tuberías, por ejemplo, se lleva a cabo a través de una diferencia de presión. Pero no así el transporte de masa que pareciera que fuera lo mismo pero el transporte de masa tiene que ver con estos solutos, separación de un soluto de una fase a otra. ¿Ya? Me devuelvo la cantidad de movimiento que puede ser aquí interactúa el aumento o la disminución de la velocidad de las moléculas que estamos tratando con las que queremos trabajar o queremos hacer un cambio en la dirección del fluido por una diferencia de presión. Yo no sé si ustedes lo han visto en el colegio pero esta cantidad de movimiento se explica más fácilmente cuando ustedes tienen un choque de moléculas o de autos. Hay una molécula amarilla que se mueve hacia la izquierda con una cierta velocidad y hay una molécula verde que se mueve hacia la derecha con otra velocidad. Si estas velocidades son iguales son iguales y las masas de los cuerpos son iguales porque recuerden que el momentum es igual a masa por velocidad. ¿Ya? No sé si es un producto cruz o un producto punto. Ahí estoy con mi álgebra un poco olvidada. Pero por principio de conservación de momentum estas dos pelotitas van a chocar y si están tienen misma masa y velocidad se va a producir un choque elástico donde van a chocar y van a dirigirse se van a devolver en el fondo a sus posiciones de origen con la misma velocidad. ¿Se entiende esto de momentum? Sí. Ya, vamos entonces creo que tengo una lámina donde se muestra un poco más porque yo siento que el transporte de cantidad de movimiento de todos los tipos de transporte es el más difícil de explicar. Pero este es como un insight. Los tres cambios mencionados anteriormente son los únicos cambios posibles que un cuerpo puede experimentar. los cambios relacionados a la modificación de masa, modificación de nivel o calidad de energía y modificación de sus condiciones de movimiento. Y estos son los cambios que nosotros estudiamos en ingeniería química. Y en la malla de ustedes van a tener y van a poder estudiar operaciones unitarias en las que gobierna cada uno de estos procesos en los siguientes cursos. Bueno, a mí me gusta hacer la separación de las operaciones unitarias en separaciones físicas y químicas. Porque en las operaciones químicas si bien hay un cierto transporte de materia, sobre todo si ustedes tienen reactores biológicos, los reactores son estudiados de manera especial, ¿cierto? Aplicando ya algunos conocimientos que ustedes han obtenido en los cursos anteriores. Y las operaciones químicas claramente están los reactores y ustedes van a tener, existen distintos tipos de reactores, existen reactores químicos, reactores biológicos y dentro de cada uno de estos dos grandes grupos tienen distintos tipos de reactores químicos y distintos tipos de reactores biológicos y eso ustedes los van a estudiar en cursos más adelante. El de reactores químicos es del octavo semestre de la carrera y el de reactores biológicos es del noveno semestre, ya cuando ya estén terminando la carrera. Y las operaciones físicas de cantidad, de transporte de cantidad de movimiento, ustedes lo van a poder, un ejemplo es el flujo a través de tuberías y el uso de bombas, es cómo funcionan las bombas y todo esto se ve en un curso que se llama flujo de fluidos en el sexto semestre de la carrera. También en el caso de transporte de calor, ustedes pueden tener principalmente ejemplos evaporadores, que fue el ejemplo que les quise mostrar, e intercambiadores de calor. Justamente el evaporador que yo les mostré tenía de alguna forma incorporado un intercambiador de calor porque lo necesita para poder evaporar, pero uno también puede estudiar intercambiadores de calor per se, que son súper importantes en la industria química porque constantemente necesitamos calentar o enfriar fluidos. Y esto se estudia en un curso que se llama Fenómenos de Transferencia de Calor en el sexto semestre también de la carrera y finalmente está el transporte de masa o materia que ejemplos son la absorción que yo les mostré, les quise mostrar brevemente, y la destilación que claramente ustedes ya la han escuchado por ya sea el tracking del petróleo o por la producción de bebidas alcohólicas, ¿cierto? de fermento destilados. Y esto ustedes lo pueden, lo van a estudiar en el curso Fenómenos de Transferencia de Masa durante el séptimo semestre de la carrera. Y aquí voy a aprovechar de comentarles que existen herramientas para estudiar la transferencia de calor por ejemplo algunos números adimensionales ¿se acuerdan ustedes lo que es un número adimensional? No, profe. Ya, un número adimensional. Nosotros en Ingeniería Química usamos mucho el tiempo, la temperatura, temperatura en grados Celsius, tiempo en segundos, densidad en kilogramos por metro cúbico, y siempre nuestras propiedades, composición gram por litro, y siempre esas tienen unidades. Un número adimensional es por ejemplo una mezcla de estas propiedades físicas que a nosotros nos importan y que no tienen unidades. Por ejemplo está el número de Reynolds y este apréndanselo en algún momento este es tiene mucho que ver con el flujo de fluidos Rho B B partido en Mu. ¿Qué es esto? Si ustedes multiplican la densidad de un fluido por la velocidad con la que este se está transportando en una cañería por ejemplo, por el diámetro de esta cañería y dividido en la viscosidad dinámica de este fluido, ustedes van a tener un número adimensional. Es decir que todas las unidades que tienen estas propiedades físicas se cancelan entre ellas. Y este número adimensional me dice por ejemplo el régimen de flujo que lleva un fluido dentro de una tubería es decir si va lentito con un cierto número de Reynolds todas las capas del fluido van lisas una sobre otra. ¿Ya? En cambio si es un flujo turbulento se generan remolinos al interior de la tubería y este número de Reynolds nos ayuda a comillas predecir o caracterizar el movimiento de este fluido nos ayuda a saber si nosotros tenemos un cierto fluido con una cierta densidad y tenemos una tubería con un cierto diámetro nos ayuda a definir por ejemplo la velocidad del fluido si nosotros queremos que haya una velocidad para régimen laminar para que todas las láminas del fluido vayan ordenaditas o para un régimen turbulento y que se generen remolinos al interior de la tubería ya más adelante dentro de la carrera ustedes van a saber qué régimen de flujo les conviene y cuándo ya se entiende siempre un poco ya y este número estos números adimensionales con los que uno estudia el transporte de calor hay ciertas analogías es decir hay números que se construyen de manera similar pero no significan lo mismo que se utilizan en transferencia de masa entonces el entender el cómo ocurre el proceso de transferencia de calor después les va a ayudar a entender el cómo ocurren los procesos de transferencia de masa que son un poco más difíciles de entender y de estudiar ¿sí? Ya recuerden el número de Reynol si en algún momento se van a acordar de mí bien entonces asociamos estos fenómenos de transporte con ciertas leyes de conservación que se han estudiado y se estudian en mecánica clásica los fenómenos recién mencionados son estudiados inicialmente en un curso de fenómenos de transporte que voy a revisar el tiro fenómenos de transporte es un curso de quinto semestre de la carrera y aquí se estudian estos fenómenos relacionados con tres leyes de conservación una es la ley de la conservación de la materia es que nada se crea ni se destruye y que básicamente si ustedes en una cajita creo que se los mostré en una de las clases anteriores si ustedes tienen una operación unitaria y ingresan 100 kilogramos vamos a hacerlo con flujo 100 kilogramos por hora yo tengo que necesariamente obtener 100 kilogramos por hora de esta especie ahora podría tener dos corrientes de entrada podría tener una corriente de 100 y otra de 50 kilogramos por hora y ahora ya no este balance ya no se cumple ¿por qué? porque en realidad si entran 100 y entran 50 tienen que necesariamente salir 150 kilogramos por hora esa es la ley de conservación de la materia ¿se entiende? ¿sí? voy a asumir que sí otra ley de conservación es la ley de conservación de la energía ¿qué quiere decir eso? si ustedes tienen un sistema cerrado por ejemplo un sistema termodinámico y ustedes lo van a estudiar en termodinámico y ustedes tienen en un sistema un fluido frío en contacto con un fluido caliente lo que va a pasar es que el fluido caliente le va a entregar calor a este fluido y este no están viendo lo que acabo de dibujar con un fluido con un fluido con un fluido